Así como los españoles cuando nos enfrentamos somos peores, en cambio los españoles cuando nos unimos somos imparables. Somos imparables. Somos imparables. A partir de ahora, cambio. A partir de ahora, igualdad. A partir de ahora, libertad, unión. A partir de ahora, cambio. A partir de ahora, igualdad. ¡Pare! ¡Pare por favor! ¡Te lo pido! ¡Es un crimen!